A tu manera es complicada Él no era bici que te llegue a todos lados Un vallenato, desesperado Una cártica que yo guardaba donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Batiendo por ti, batiendo por ti La que yo guardaba donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Batiendo por ti, batiendo por ti Quiero ser feliz Dominando a relajar entre la gente Yo te quiero así Que me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cártica que yo guardaba donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Batiendo por ti, batiendo por ti Aquello que yo guardaba donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Batiendo por ti, batiendo por ti La favorita es la que canta la zona Se mueren sus caderas con un barco en la zona Tiene los pies de calzón como un guía de adora Y sus cabellos largos son un sol que están todas Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la mire cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase las horas Le gusta más renguilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esta zona Desde Santa Marta, hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos pa' la etapa y el chancheta Que se aplique en un día de nuestros antagona Y no quiera irse a Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una crítica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que ese rato da mi corazón Me atiendo por ti, me atiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que ese rato da mi corazón Me atiendo por ti, me atiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se aplique en un día de nuestros antagona Y no quiera irse a Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se aplique en un día de nuestros antagona Que no quiera irse a Barcelona